Y pasión tenía Claudio Pizarro, tiene Claudio Pizarro por la selección, pero cuando las lesiones son rebeldes, son rebeldes, pues no te dejan, no te dejan jugar. Cosas de la vida, Mariano Naranjo, realmente es una lástima por lo que está sintiendo Pizarro y por supuesto por lo que está sintiendo Marcarián y me imagino muchos peruanos que teníamos la ilusión de ver al capitán Pizarro en el equipo, pero lamentablemente, como lo dices tú, las lesiones a veces son así y los alejan de la cancha. Ahora el tema es con Marcarián, que está pues totalmente descuadrado el pobre, ¿no es cierto? Tratando de encajar, porque hay muchos lesionados. Las lesiones le siguen cuando una mala pasa. Y hay algo muy importante, Chichi. Desde que se inició el proceso, no ha podido tener a todos los jugadores en la Lucena como él hubiese querido. Y eso en la Copa América se va a dar y ojalá que en en el minatorias, no sé. Y piezas importantísimas, ¿no? Como el Loco Vargas, como Pizarro, entre otros. En realidad la cosa está bastante complicada, pero confiamos en nuestro Marcarián y confiamos en el resto de futbolistas que sabemos también hay bastantes buenos. Y al final, pues, aunque sea complicado buscar la pieza clave que va a tener que sustituir a nuestro Pizarro, pues estamos seguros que al final Marcarián dará en el clavo. El capitán de nuestra selección, Claudio Pizarro, llegó a la Videna a hacer su terapia de rehabilitación luego del desgarro al ligamento interno que sufriera días atrás. El bombardero señaló que si bien él no podrá llegar a la Copa América, confía en que Juan Manuel Vargas sí pueda hacerlo. Sin duda se va a sentir porque somos jugadores importantes dentro del grupo, te lo dije. Pero estas cosas suceden y ya creo que ha pasado anteriormente en varias ocasiones y esto tiene que seguir. Los jugadores que les toque reemplazarnos, si es que, bueno, Juan Manuel no va a estar, yo creo que sí, tienen que tratar de hacerlo de la mejor manera. Es una situación complicada, sin duda, porque creo que somos los jugadores de más experiencia, pero esto continúa. El equipo tiene que estar preparado para estas situaciones, tenemos que seguir hacia adelante y creo que condiciones hay, así que hay que apoyar todos al grupo y esperemos que vayan las cosas muy bien. Nosotros queremos que llegue, pero hay que esperar a que evolucione, ¿no? Respecto a si podrá acompañar a la selección en su viaje, manifestó que es un tema que no depende de él. Lamentablemente no es mi decisión, porque yo iría encantado y me quedaría toda la Copa América, así que podría. Lamentablemente es un tema, ya que pasa por mi club también, porque yo hablé con ellos, ellos sin duda van a querer que yo haga la rehabilitación allá. Por el momento les he dicho que voy a empezar a hacer acá y vamos a ver cómo va evolucionando esto y tengo que hablar con ellos nuevamente en un par de semanas o una semana para ver cómo es la situación. Si bien su sucesor es una decisión del técnico, Claudio le dio todo su respaldo a Paolo Guerrero, afirmando que seguro le irá bien. Pero por tu lado era Paolo Guerrero, el profesor Margariano. Esas decisiones las va a tomar Sergio, pero me imagino, no sé, vamos a ver, sí, yo confío plenamente en Paolo, creo que es un muy buen jugador y esperamos que le vaya muy bien. El capi compartió el sentimiento que lo embargó al momento de la lesión. Bueno, estoy tranquilo ahora porque ya no puedo hacer nada, lo único que me queda es tratar de recuperarme, pero al momento de la lesión obviamente es decir, mierda, me pasó esto y es una cagada, porque lamentablemente no voy a poder estar con el grupo, no voy a poder aportar lo que yo tengo para conseguir el objetivo, pero ahora ya hay que mirar para adelante, esto ya pasó, ya tengo que tratar de recuperarme lo más pronto posible y estar para las eliminatorias. Finalmente le dejó un mensaje a los hinchas. Nosotros, todos los que estamos acá teníamos mucha ilusión por este proceso porque creo que venía bien, pintaba muy bien, es lamentable esto que ha pasado, sin duda, para mí personalmente es muy complicado, pero nada, esto sigue, te digo, hay que mirar para adelante, hay muchos chicos con condiciones y vamos a tratar de que esto vaya muy bien. Hay que apoyar a la selección, estar en todo momento con ellos y tratar de que las cosas vayan bien, que no se pierda la ilusión para nada, esto es un proceso y esto continúa y yo creo, confío totalmente en los muchachos y creo que van a ser una muy buena Copa América. De otro lado, el médico de la Blanqui Roja, Julio Segura, explicó sobre la evolución de los otros lesionados. Bayón está en trabajo de fútbol, lo mismo que el Zambrano, Reboreo todavía está en un trabajo diferenciado, está haciendo un poco de alargue, está corriendo, está haciendo un trabajo bastante aeróbico y está yendo por buen camino en realidad Renzo, lo mismo que trago ahora, con Lobatón y con Michael Guevara. Bueno, tiene un poquito de fatiga muscular de producto del trabajo, se le prefiere hoy día bajar las cargas, nada más, pero no hay ninguna lesión ni nada por el estilo. Carlos Zambrano va bastante bien, está haciendo fútbol ya y con Alberto Rodríguez, pues él tiene un desbalance muscular, lo estamos cuidando porque estamos compensando a otros grupos musculares. El preparado físico le está haciendo un trabajo al respecto.